Desde Guadalajara con mis compas de bajo perfil Y los chavalos de la perla, márcale con un paguito Con un pistolero que cuida su espalda Con un porte de patrón donde se para Al estilo de la mafia italiana Se ganó el poder y ganó la confianza De grandes figuras ya tiene respaldo Soció con los jefes en varios estados Siempre distinguido, ya lo ha demostrado Enseña emociones, es un desalmado Viene el infrabundo y se te es Bienvenido a ganar, te responde en el cien Puntos ocultos, cuentos ocultos Y una ropa está pa' defender En Zapopan patrullando en las blindadas Un combo de caco más cuidan la plaza Vestidos de negro y con armas largas Vistos pa' la guerra, jurajes de armada Cuatro letras del terror con desrespeto En la línea pongo el pecho por don Mecho Firme en la organización, siempre derecho Cártel poderoso y hombres con talento Coronando en emeación con su cartel Y en Jalisco su reino, ya saben bien Pónganse trochas, que el diablo asosta Lo invocan y luego han de correr